Les saludamos con mucho gusto Ricardo Peláez, nada mejor que el clásico tapatío, le reiteramos la bienvenida, vámonos, el clásico tapatío está en juego, ha comenzado la fiesta. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta al Atlas en los cuartos de final de ida. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara, las chivas, vencerán al Atlas. Amigos, si ustedes quieren ver este partido, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de los cuartos de final no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco a las chivas, en el partido de ida de los cuartos de final. Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el Atlas, como recordaremos, viene de enfrentar al equipo de Cruz Azul, en cancha del Estadio Azteca, en el repechaje. En esta ocasión amigos, gracias a un solitario gol del Atlas, los rojinegros terminaron por avanzar a los cuartos de final, y el día de hoy amigos, se enfrentan a las chivas en el clásico tapatío. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de chivas, el Guadalajara, como recordaremos, cerró el torneo bastante bien, ubicándose en la tercera posición de la tabla general, con 34 puntos. Y el día de hoy amigos, frente al Atlas, buscará sacar el triunfo, así como lo hizo esto amigos, para llegar con ventaja al partido de vuelta, que se va a disputar en cancha del Estadio Akron el próximo sábado. Y bueno amigos, el partido de ida de los cuartos de final, entre el equipo del Atlas y las chivas, lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa, también lo podrán ver por la señal de Azteca Deportes, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!